cancelado quedó el juego del bono solidario de la hermandad de jesús nazareno que cada año se realiza para recoger fondos que permitan el pago de los gastos de la semana mayor en este año jugaba el próximo 18 de abril pero con consecuencias que se están viendo por la pandemia del covid 19 no jugará este bono se canceló por varias razones la primera porque consideramos que no está no es el momento para que la gente esté en la calle ofreciendo un bono y segundo lugar no estamos para ir a pedir solicitarle recursos a la ciudadanía porque consideramos que lo más importante que hoy estén cada uno en sus casas cuidando sus familias y que ese dinero se invierte en la alimentación pensamos que es lo más importante en segundo lugar pues la imposibilidad de vender las boletas y también las diferentes loterías no están jugando entonces consideramos que era pertinente y muy prudente muy responsable cancelar este bono qué pasará con el dinero de las personas que ya habían adoptado el bono y lo habían cancelado puntualmente a la hermandad si alguna persona que ha comprado el bono y lo canceló tan pronto pase esta dificultad establecemos los mecanismos para devolverle su dinero la hermandad de jesús nazareno tiene todo el balance de datos de las personas que han adquirido el bono para poder devolver el dinero respectivo y